Bueno Dani, se hizo esperar un poquito la temporada de frío para empezar a trabajar el chocolate, pero nos agarra justo una semana fundamental, semana de Pascuas. Sí, sí, estuvimos un poco atrasadas con el tema de empezar a trabajar, porque con el calor es imposible, o sea, es como yo escribí en Instagram, que si hacía huevos de Pascua con el calor, era brindarles un producto defectuoso y traicionarlos a ustedes y traicionarnos a nosotros porque no es nuestro estilo. Así que bueno, tuvimos que esperar un poco, si hicieron desear, pero bueno, bien valieron la pena. Sí, vemos la verdad que tenés una amplia variedad, pero ya queda medio poco para ofrecer al público. Sí, 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 a 24 horas, 26 horas más o menos, que largamos los productos, la primera tanda se terminó. Así que bueno, tuvimos que volver a hacer otra segunda tanda, diagramarlo y volver a sacarlos a la venta. Y tratando de responder al cliente, aquellos que vinieron a última hora, en último momento, con un pedido especial, también se les pudo responder. Sí, 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 se les pudo responder, también estamos pasando 24 horas también haciendo todo el día huevos de Pascua, pero sí, sí, se les pudimos responder. Contanos un poquito cuáles son las opciones que están ofreciendo, qué es lo que queda en cuanto a box, cómo los armaron, cómo los pensaron. Bueno, en cuanto a box, estamos haciendo box de huevos por cuatro y box de huevo relleno con Ferrero Roger y unos Ferrero Roger arriba, en Pascua, en huevos tradicionales. Había esta variedad y bueno, se terminó, así que tuvimos que largar esta variedad. Es el mismo estilo, lo único que cambia es el envoltorio nada más. Y bueno, también estamos haciendo huevos para comercios que nos despidieron, para todo el que quería huevos personalizados, también los pudimos hacer. Una pregunta difícil, Dani, pero tenemos que preguntarte, ¿en cuanto a los costos respecto del año pasado? Y en cuanto a los costos respecto del año pasado, hubo una suma importante, bastante, bueno, se refleja en todo. Igual, tampoco es una locura, ya sabemos todos que el chocolate es caro, es un producto caro y bueno, eso encarece un poco por ahí las cosas. Bueno, nos decís que te queda muy poco. ¿Hay alguna cosa que todavía se pueda encargar o ya es imposible para ustedes preparar algo? No, 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 todavía pueden quedar un par de huevos de Pascua, así con figuritas, con algunos motivos, lo mismo que vuelvo a decir, la misma línea que habíamos largado, que era conejitos, a todos les gustaron, volvimos a largar así, lo único diferente que cambia es el envoltorio, que antes había caja, ahora cajas no hay más, así que bueno, tuvimos que rehacer con cerrados en papeles, que igual también son papeles temáticos con respecto a Pascua. Bueno, comentanos un poquito ahora, arranca el año del chocolate para ustedes, ¿cuáles van a ser las opciones? ¿Qué es lo que más pide la gente? Y lo que más pide la gente es bombones, bombones y chocolate en rama, así que bueno, sí, nos estamos preparando, la idea es también irnos a hacer un cursito para traer cosas nuevas, lo que va a haber también es muchos escolares personalizados, con transfers y todas esas cosas, así que bueno, esperando este año de siosa, nosotros esperamos mucho la temporada del chocolate. ¿Van a seguir como siempre las tortas, esas espectaculares que vimos durante todo el año pasado? Sí, sí, las tortas siguen, sí, por supuesto, obvio, es la marca y sí, sigue lo que más nos gusta hacer, la verdad que tenemos la suerte de vivir de algo que nos gusta hacer mucho. ¿Y vamos a seguir con los sándwiches un tiempo más todavía o ya los empezamos a suspender? No, 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 sándwiches, este año tenemos programado seguir todo el año, de una manera más renovada, pero vamos a seguir todo el año con sándwiches. Bueno, Dani, comentanos un poquito cómo te gusta la gente en redes sociales. Bueno, estamos en Instagram como La Bombonería Ceres, en Facebook también y nada, en el local, en Aldao 206.